Toshy está con la carrera que me pasa con el meñique Sale Broly, sale Bardo, sale mi padre ¿Eso es el meñique? ¿Has hecho con este? ¡Has hecho con este! ¡El meñique es con esto! Mira lo que iba a dar Eso es pasar Lo he hecho con este Lo he hecho con este La presentación es que vamos a tirar unos summons Android 17 LF Creía que era Alex Yo no puedo hacer la presentación ¿Por qué? Porque te ha llamado bajito ¿Quién me ha dicho bajito? Creía que Alex era más bajito Me dio un metro ochenta y uno, chavales Me estás diciendo Bueno, que vamos a tirar al 17 Y que no me va a tocar y punto Ya está Ya está Se ha acabado Y le doy ahora y me toca y au Y ya está Y este va a ser el video más corto de YouTube ¿Pero y esto de aquí qué es? Esto es un moco ¡Uff! Tres pedazos de cápsulas espectaculares, eh Yo miro uno setenta y poco Yo miro uno ochenta y uno, chavales Ya está, eh Aquí lo tengo Uno ochenta y uno Es que este no es el boli de la suerte ¿Cuánto me dios vosotros, chavales? Me toca Mira, la dieciocho Dale Vale Se ve mejor que el de Alex Abre más grande su pantalla Porque es un tablet Claro Pero es un poquito borrosa Antes se veía mejor Ya Mira, es que te viene un ochenta y cuatro Dos noventa y tres Bueno, el de dos noventa y tres Se ha flipado un poco, eh El de dos noventa y tres Vamos a ver Sesenta y nueve centímetros Vamos a ver Uno noventa Uno noventa A ver Vosotros os estáis viendo Un ochenta y cinco Hostia, la primera vez que salen las bolas de dragón ¿Vosotros os medís así o así? Cincuenta, cero, no Cincuenta noves o que Eso es en alguna medida De allí, está os unidos o algo Me toca, eh Ocho metros Cinco metros Veinticuatro centímetros de Tula Me toca, eh Hola, Gabri Ojo Super Saiyan Seguido tres Pero bueno Ah, no Pero lo que este es Ryuken Pero esto, ¿por qué? Ryuken Es que hay En teoría Y vas a quedar mal Y dice, no Yo no quiero quedar mal Y gano Bueno, vamos a ver, eh Diecisiete centímetros Aquí estamos hablando De la altura de la tablet De Mark Uff Hostia, el Kaioken Tú hacía bien años Que no lo veía este tío, eh Casi Kaioken Pero no sale nada, eh Nada Siguiente Vale Dale Decientos Dale Aquí me sale Dale, Dom, dale Aquí me sale La, 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 la Le, 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 le Si me salga diecisiete Tendría que salirte Porque como eres así Noob y tal Aquí Pues sí que te recuerdo Sabax Va Te lo doy ¿Sabes? Hombre, a ver Yo te digo una cosa ¿Qué? Yo en el Legends Mala suerte, mala suerte No he tenido Porque no he tenido muchas piernas En comparación Mala suerte no he tenido Pero Otra cosa es que me vaya a salir Tenemos allá Vegetta No se escucha No se escucha el juego Marc ¿No lo escucho? ¿Por qué? Pusiste web out Ponlo predeterminado Abajo No, ahí no Abajo en todo Abajo en todo Abajo más Ahí Ahí Vale Ya está Ahora sí es que se oye Si se oye muy fuerte o algo Decirlo Otra vez Que pesado Ah, tendría que ser algo QDGTS Que tanto querías Si no se oye o algo Decirlo, vale Benjamín mide siete metros O si hay que bajar el volumen Vale Darles Increíble ¿Cómo cambio una cuenta a otra, eh? Yo que lo tiro todo Y está todo full straight Y el de Varga aquí Que no tiene ni los heroes full straight Un poco fuerte Vale ¿Está bajado? ¿No sale el botón del volumen aquí? No tengo idea, bro Yo que sé A ver cómo se oye No se escucha Está muy bajo Joder, chavales No hay quien nos entienda a vosotros Me está troleando Para que no me salga el 17, eh Ahí está Ahí está Ahora sí Skip Skip dice uno Me está troleando Para que no me salga el 17, chavales Está fino Está fino Está muy bajo A 17 Ya está bien A 17 es complicado Está bien No skips Este es un hombre Se escucha fuerte Joder, por más o menos ¿Se escucha recto? Si no sale Me cojo a tu madre Luisito Te meto una, chaval ¿Se escucha recto o se escucha doblado? Full skip Vamos Escondite Es que escondite Hacemos un escondite ¿Qué pasa si no te sale? Pues que lloro Hacemos un escondite ¿Escondite o qué es? Pones una imagen aquí Y poquito a poquito Y poquito a poquito La vas saltando Y vemos que personaje Están saliendo ¿Y eso cómo se hace? ¿Tienes alguna foto aquí a mano? No De algún personaje O vale, vale Lo que sea El 17 este que has hecho Algo de la miniatura Lo tienes aquí O el 17 este que hemos puesto Para abrir ¿Pero la miniatura? El 17 este que hemos descargado ahora ¿Dónde está? El que hemos puesto El 17 que hemos puesto En descargas quizás Eina, pone este mismo igual Este mismo Cógelo Arrastrealo ahí En el OBS En el OBS Ahí Ya está ¿Vale? Ahora lo hacemos Ahí está guapa la miniatura Espérate Lo hacemos más grande así Se escucha bien duro y recto Espérate Dale al botón Vale Pego aquí Vale Hacemos así Y hacemos un escondite ¿Vale? Entonces tú ahora Dale aquí Le das al skip No miras la pantalla La pantalla no la podemos ver ¿Vale? O sea Dale el No mires La pantalla no la mires Gíralo para allá o algo No lo mires ¿Vale? Le das al botón Y yo os tiraré ¿Vale? Vale No mires Dale Y le das al skip Y giras la pantalla Y miraremos desde allí Los presentes Vale Mira de ahí Dale el botón Ahí Espérate Dale skip Skip, skip, skip Corre Ya le doy yo Vale Vale, vale Vale, vale Espérate, espérate Que creo que hay un personaje ahí Vale A ver Vale, creo que no hay más personajes Vale Vamos a ver cuál es No quites el... Espérate No lo quito, no lo quito Vale, espérate Chill, chill, chill Chill, chill, chill No mires el chat, eh Que el chat te hace spoiler Porque esto lo escuchas Espérate Es que lo veo así de reojo Vale Vale Joder Uy, se ha quedado la pantalla bloqueada No sé por qué No juegas Sí, sí, sí Se ha quedado la pantalla bloqueada Es porque he movido el... No pasa nada, pasa nada He movido... Hostia, pues... ¿Qué ha pasado? Hostia Espera, que se ha quedado Se trabó, sí Se ha trabado, tío No se ve, Alex Ya Producción Es que el cable lo tengo un poco fastidiado Pero si lo han tirado Que sí que hemos tirado Oye, no se ve ahora Espera Poco otra vez Espera Vale Pues yo no le había dado Eh... El Freezer ese no lo tengo Y el Gamma 2 Pues mira Ya vayan lo pesado que es Pues le voy a dar a la gratis Dale, gratis Dale, gratis A ver qué pasa Regálame la espada de Sora O si no vale robarse Voy a tu casa y la recojo Esta espada aquí Vamos a ver con la espada Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda, tío Venga, la vaso, fia Descargaron los datos Sí ¿Tú no salen pregados? ¿Quién es tu primo? Si no salen, regalos tu PlayStation 5 Martínez varias PlayStation 5 ¿Cuántos PlayStation 5 tienes? Una Ah, una Ok, tres, tiene 40 Aquí está Aquí está ¡Uf! ¡Gracias por la suscripción, jefe! Sin más, eh ¿Ya tiraste? Sí, ya tiré Y me salió un cagarro así Grande No sale, eh Marc, ¿me saludas? Un saludo, Benjamín ¡El Vegeta! ¿Te salí 17 sí o no? No me salió, chavales A mí no me salió ni el 17, tío No, no, no ¿No habías dicho que preferías que no te saliese ese A que no te saliese nada? O sea, que ¿Que preferías que no te saliese el 17 ese? Lamentable, eh Un poquito triste, dale Toshi se está echando... Hombre, pues ya veis Que con dos cuentas No salga 17 Me parece bastante feo, eh Toshi está contento Hola, Marcelo Pero es que me está saliendo, tío Animaciones de mierda Ya, pero es que un poquito triste A ver si a mí no sacamos un LF o algo No sé, tío Que Dios te bendice Salud Que Dios te bendice, Sadule Bendice Bendice Lalán dice Alex ¿Me puedes saludar, por favor? Lalán, vamos allí Hazlo con el pito Así puedes decir que te lo has sacado Tío Pedro Sí, voy a hacer un tío Pedro No me ha salido ni el Goku No me ha salido ni el Goku No está mal, no es malo Pero es que no me interesa Ni el Goku que quería me ha salido Yo he venido Ni el Goku de gente que tanto quería Te caga esa enorme llave No porque tiene esto Pero ni el Goku que quería Vale, hacemos un truco del tío Pedro ¿O quieres su bomba ahora? Ahora va... Vale, vale, hacemos un truco del tío Pedro A ver si será aquí Pero no tengo sonido Da igual, da igual ¿Le doy? Dale, dale Pero que tengo que... Buffas y vas... Y vas... Yo qué sé Dale Dale Y vas así Y vas así Y vas así Haciéndole así Yo miraré así un poquito de reojo Va Yo miraré un poquito de reojo Vale, voy a intentar darle al saltar Dale, dale otra vez Dale, dale ¿Le doy? No, ya está Ya está Pueden salir los ojos ¿Abro? Sí, abre los ojos Vaya, estoy viendo... Tío ¡Ale, me queda nada, tío! Para otra... Te queda... Ay, tanque... Ya veis, tanqueados 60 cristales No serás capaz de hacer... El evento de... De Toshi ¿No? No sé lo que ves ¡Jaja! Evento Katoshi de Busta que hagamos A ver... A ver... Y que... Ya... Ya me ha roto algo ¡Jajaja! Hostia, esta es la espada de... Ah, no, esta es la del... Esta es la del... Valkyrie... Vale, me sale aquí, gente, eh ¡Ojo! Su primera es... Giro a 14 y ¡Vamooos! Subiste a Freezer Ángel Evento favorito de Toshi No creo que salga No, yo creo que... Lo vamos a cargar Si no sale... Mark, si no sale... No sale... ¿Y con lo que yo he tirado ya me ha salido desgraciado? Dale Me parece mentira que un tic de 5% vaya a salir un cagaro... No Que te salga Yo soy del Real Madrid, eh Compré hasta el final Si sale voy a tener novia ¡Uf! ¿Por lo voy a tener novia? ¡En la vida! Tío ¿Qué hacemos? No me ha salido, tío A ver, un momento ¿Qué hacemos? No tengo nada aquí Cartera LF Si no sale, tengo lovia Muy tarde ¿Qué podemos hacer? No le ha salido ni a Mark Ni me ha salido a mí Toshi ¿No se te cae la cara de vergüenza? A mí sí A mí se me cae Porque esto es muy loco, eh La cara y el culo Ponte la cama y el Madrid seguro sale Toshi planando dónde irá esta vez con el tiro de Alex Vergüenza Dos cuentas Y en ninguna En ninguna ha salido Ha salido Parece mentira que te has quedado 60 cristales y tirado unas últimas Unas 60, tío Eh... ¿Esto qué es? Eh, eso no No, no hay cristales ahí ¿Sabes que sale? No Tendrías que comprar algo Jueguen dólares favoritas de Xenoverse 2 Los CCs gratis no salen No, la verdad es que no ¿Cómo? Que mejor el Freezer que acabe a salir y si puede otro personaje A ver, vamos a hacer Soul Boost y tiramos una más Va Vale, después de Farmeito Mil cristales Venga, va Xtrimo superior No mire No mire Ya, no mire Ya lo tiro yo por ti No mire No mire, no mire 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 Si sale, regalo su. Puros heroes. No porque esto es stream superior. Stream o inferior también te digo. ¿Ya? No. Deja que cavetearla toda. Ha sido un Sparking de momento. De momento sería un Sparking. Dos Sparkings. Sigamos. Tenshinhan. Zarbón. 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 No puede ser. Otro Sparking. Va, en este. Ya. Ya puedes quedar tía. Miguel Goku, vaya mierda. No comments bros. No comments. No comments. Mark está mirando. No comments bros. Pues bueno. No comments. ¿Qué opinas? Opino que dos cuentas y ningún 17 de veces. Me parece... Toshi deshonesto. Yo creo que sí. Yo creo que Toshi deshonesto, amigos. Yo creo que Toshi... No, no te da, no te da, no te da. No te da. Necesitarías hacer dos tiradas más. Gasta. Dos tiradas más tienes que hacer para tirarte un ticket más, que serían dos mil cristales. Eh... ¿La gratis no cuenta? La gratis no cuenta para el de esto. No necesitarías 1500 cristales. Hostia. 1500. Solo nueve pavos. Eh... Lamentable. Amigos. Dos cuentas y ningún 17. Lamentable. Una imagen vale más que mil palabras. En cambio esto es un vídeo. Un vídeo vale más que mil palabras. Vale, tres mil o cuatro mil. Bueno, lo hemos intentado y... No ha podido ser. Hemos empezado muy a tope. Y hemos acabado una mierda. Y hemos acabado tristes. Tristes. Cartera humilde. Toshi no ve lo que va a hacer. Lo que ve es el vento por dos de la cartera. Hemos... Pero bueno, ha estado bien el directo. Ha estado... Yo me he entretenido. Os ha molado. Ha sido un poco variado, ¿no? Ha sido diferente. Algo diferente. No ha salido, pero... No sé. Está guay. Está... Se ha intentado. Vale. Se ha intentado. Se ha intentado. Se ha intentado. Se ha intentado. De... Chavales. Los de YouTube. Nos despedimos de YouTube. Sí. Ya como ves. Espero que os haya gustado el vídeo. Y espero que... Que hayáis disfrutado. Y espero tener a Alex pues más tiempo por aquí por el canal. No solo con... Con Legends, con más cosas. Y... Y ya está. Y espero que la próxima pues tengamos mucha más suerte. Ya está. A ver si volvemos por aquí. La próxima es que volvamos a tirar Summons porque lo haremos alguna vez más. Nos den algo, ¿no? Y no nos vayamos con esta Aura de Tristeza. Claro. Porque esto es Aura de Tristeza. Yo estoy llorando por dentro. Esto es ahora mismo Aura de Tristeza porque dos cuentas. Cero. Diecisiete. ¿Cuántos cristales han sido? Han sido... Pues yo he tirado... Seis mil. Yo he tirado casi treinta mil cristales. Hemos tirado entre los dos casi treinta mil. Y no hemos sacado ninguno. Bueno. Triste. Lamentable. Tres. 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 Gracias.